de la ciudad de Barcelona. Termina la novela que tenía en vilo al mundo del fútbol. Tras dos semanas de incertidumbre, Leonel Messi anunció que seguirá jugando con el Barcelona la próxima temporada. En una entrevista para el portal gol.com, el delantero argentino confirmó que cumplirá el año que le queda de contrato porque no pagará los 700 millones que se le exige para romperlo. Y aunque no se sienta del todo feliz con la directiva del club, Messi prometió que dará todo por el Barça. Yo sí me quedo y voy a dar el máximo, como dice siempre. Que amo este club y que no voy a estar mejor acá que en ningún lado y eso yo lo sé y así todo. Creo que estoy en mi derecho de poder decidir porque así me lo permitió el contrato, así me lo permitió el presidente y no pasa nada. Con el anuncio, el delantero argentino de 33 años se queda nueve meses más con el Barcelona, el club que marcó su carrera y del cual es el máximo ídolo. Gracias. 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 Gracias.